En Marcos Novaro, que baja siempre del olimpo de las ideas, está en llamas. Hoy no vengo del olimpo. Está en llamas. Barro profundo. Barro del último. Está muy bien. Está caliente. El último eslabón del infierno. Te queremos escuchar. Perdón que le pregunte así académicamente. ¿Por qué estás caliente, Novaro? No, yo no diría que caliente es la palabra, digamos. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Estoy muy preocupado. No estoy enojado ni... Obviamente, digamos, sí, la situación cambió el panorama a todos, digamos. Estoy muy preocupado porque vienen los meses más delicados de los que hemos vivido en los últimos años. Qué tranquilizador. Y la verdad que sí, ahí vamos a ver lo que puede ser una crisis. Porque, digamos, es importante. Hasta ahora hemos hablado de crisis respecto de algo que, en términos comparados, no es lo que las crisis han sido en la historia de la Argentina. La crisis es cuando desaparece el control, desaparece el orden. Y entonces no es que hay un poco de inflación. Hay muchísima inflación. No se sabe cuánto. No es que hay caída del consumo. No se sabe si hay consumo. Desaparece. Es incierto, digamos. Eso puede pasar y puede pasar relativamente rápido. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno y qué está haciendo la oposición si colaboran o van a impedir que esto pase? Ahí hay una cuestión muy delicada, ¿no? Porque es difícil que confíen dos actores que han desconfiado sistemáticamente uno del otro. ¿Le están poniendo aceite y nafta a la máquina de impedir y están arrancándola a los otros? Bueno, a ver, están haciendo las dos cosas al mismo tiempo, me parece. Es interesante lo que pasa con distintos actores. Macri dijo cosas distintas al mismo tiempo. Dijo que él iba a llamar a todos los candidatos a presidente. Ahora, después de que él dijo que había llamado a Alberto Fernández, en el gobierno quisieron aclarar esto y dijeron que intentó llamar y no lo logró. Que sí habló con otros, habló con La Baña, con Esper y no sé si también con alguno más. Pero está dando la señal de que quiere hablar. De lado de Alberto Fernández hay respuestas ambiguas. Una fue la de, bueno, no me llamó nunca, ahora ¿para qué me va a llamar? ¿No? Alberto Fernández suena medio desubicado. Es decir, nunca me llamó en 30 años. Bueno, no tenía por qué llamarte. No, no, yo sé que él dice, si me llama yo voy a hablar, pero yo no gobierno. Claro, no, no, está bien, pero, digamos, las señales, me interesan, el diálogo no me interesa, digamos, ¿no? Me parece que Alberto Fernández al mismo tiempo ha dado la instrucción al entorno económico de tranquilizar. No queremos repetir el 89, no somos Menem, digamos, no queremos incendiar el país simplemente para después recoger los pedazos. Puso un piso alto de... De comparación. Sí. Sí, no, difícil, bueno, ahora, pero es una señal importante, si los economistas de Alberto empiezan a hablar, eso va a ser una señal importante. Y han empezado a hablar, Matías Kulfas por lo menos habló, digamos, no sabe si Guillermo Nissen porque tampoco sabe muy bien qué lugar ocupa en ese entorno, pero es mejor eso que lo que pasó con Kicillof, que a la mañana dijo, el dólar no es nuestro problema. Ajá. No es una señal, eso es una bomba, digamos, ¿no? No, vos pensás vivir a Colombia, Uruguay, no tenés tu casa, no, vivís acá. Bueno, pero él diciendo, bueno, hasta el 10 de diciembre nosotros no gobernamos, por lo tanto, no es nuestro problema. Bueno, sí es un problema de todos, digamos. Ahora, puede que no sea tu principal responsabilidad, pero es tu problema, ¿no? Marco, ¿vos pensás que tiene que definir un, no sé, un ministro de Economía posible o un gabinete económico posible y que sean realmente portavoces o voceros como para calmar mercados? Mirá, ahí es difícil decir qué es lo que tiene que hacer. Lo que no tiene que hacer es dar señales de que se lava las manos, de que esto es algo que no me importa que pase, digamos. Por eso lo de Kicillof a mí me parece que es claramente una mala señal. Ahora, del otro lado del gobierno tampoco es que está muy claro qué es lo que le van a solicitar, digamos, y tampoco está muy claro qué es lo que le van a pedir del lado de los mercados. O sea, qué es lo que le reclaman, Alberto, que dé señales de tranquilidad. Bueno, pero eso puede ser cosas muy distintas. Que se reúna con Macri puede ser una gran señal de tranquilidad, pero por ahí eso es demasiado. Pero por ahí sí, los economistas de él hablen y que él también dé una señal de, digamos, nosotros queremos evitar un estallido, también nosotros queremos... Claro, y ahí... Y sabemos que esto es probable. Hay una cosa compleja, perdón, que es... Alberto Fernández es Alberto Fernández. Es el candidato de Cristina Fernández, que ni siquiera le entregó los atributos de mando a Mauricio Macri. No se los entregó y no está arrepentida de haber hecho eso por lo que va a pasar a la historia, entre otras cosas. Sí, no, no, sino los antecedentes son muy malos. Ahora, ¿por qué Alberto Fernández puede no convenirle que la situación se deteriore demasiado? Porque le toca a él después. Primero porque le toca a él y la historia de Menem, en ese sentido, no es muy alentadora. Porque Menem tardó dos años después en rearmar una situación que él había contribuido a llevar el estallido. Entonces, Alberto Fernández sabe que no va a tener esos dos años. Él tiene un entorno mucho más complicado que el de Menem, no es un líder incuestionable como era Menem. Entonces, esa comparación me parece que es importante y yo creo que, digamos, por lo menos esa historia Alberto la conoce. No ignora esa historia. Ahora, del lado de Macri, es interesante que Macri tal vez sí ignora la historia de Alfonsín. Sí, porque hoy las palabras de Macri fueron bastante preocupantes en el sentido de, el dólar tampoco es nuestro problema. El dólar es culpa de la oposición, por lo tanto nosotros no tenemos por qué hacernos cargo. La frase de él diciendo no tenemos por qué hacernos cargo, a mí me pareció, digamos, no solamente irresponsable, me pareció de una ignorancia total respecto de la historia. O sea, obviamente que la sociedad te va a responsabilizar por cómo terminás tu mandato. Imposible no ser responsable de eso. ¿Qué es lo que puede hacer Macri en esta situación? Bueno, la verdad que yo creo que es cierto que el poder que tiene Macri es mucho menor que su responsabilidad. Mientras que con Alberto pasa al revés. La responsabilidad de Alberto es mucho menor que su poder. Si Alberto dice yo quiero un dólar a 70, mañana el dólar es probable que esté cerca de 70. Ahora, si Macri dice... No importa. Así es el candidato, presidente. Todavía no se votó en la formalidad, pero bueno. El poder que tiene hoy para influir en la sociedad, en los mercados, Alberto es mucho mayor que el de Macri. Ahora, como está este desequilibrio de poder y responsabilidad, hay una tentación de ser irresponsables. Y la verdad que los argentinos, a los dos, les tenemos que exigir que no sigan por ese camino. Marco. 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 Juan. Gracias.